Hola amigos Hoy día Fabio también vamos a seguir este vender los productos y Amigos todo está listo Yo voy a pensar voy a compartir Hoy día nosotros también preparamos más o menos 20 productos a ustedes Hola Cesar Hola mi doctor usted viene muy rápido por favor mandame like y ayúdame a compartir a grupos y para más gente saben Hola Aniela Hoy día Fabio también hoy día traemos más productos para compartir ayer ya publiqué algunas fotos a mi Facebook y tiene bastantes clientes me está preguntando de la chancleta y hoy día yo también voy a mostrar cómo está esta chancleta José cómo está este domingo todo vaya bien Hola bienvenido José Blanquita ¿Cómo está usted? Buenas Buenas tardes Feliz domingo Y hoy día tenemos los productos es principal es para señoritas Hola Cesar ¿Cuándo podemos hacer una cita? Hola José Hola José ¿Tenés sedas para aperturas? Sí está en la tienda tienda tiene Hola Anxel Hoy día preparamos más productos para chicas y también chancleta ayer hay mucha gente me está preguntando de los productos de chancleta por favor amigos lo que está en aquí por favor ayúdame a compartir a los a los a los grupos por favor hola 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 saludo saludo precios de chancletas 15 soles pásame este chancletas color rosa este chancleta es usted ayer nos preguntaron este chancleta es para mi secretaria asistente este es el para mis asistentes y este chancleta es alojar mucho para tus pies y este muy suave tenemos cuatro colores cuatro colores el precio es 15 soles por bar 15 soles por bar precio es 15 soles es 15 soles tenemos color rosa y también tenemos color azul los dos son mismos diseños en este lado es así usted puede pisar en este baño y no va a callar este trabaja muy bien hola pedí tu catálogo por whatsapp pero no me has respondido el nuevo grupo de whatsapp ahorita tenemos el nuevo grupo en whatsapp saludos Annie saludos Enrique es de color rosa el catálogo estamos haciendo usted espere nosotros estamos preparando un catálogo y vamos a subir a este como se llama puede compartir y usé con poquita paciencia y nosotros vamos a mejorar el servicio este es el color rosa el lado es así para los pieles de 36 hasta 37 36 hasta 37 este puede para pareja para pareja este para 42 a 43 para barrones para barrones hola eddie hola ruxa hola nike saludos saludos a nali saludos a andrea esta es la chancleta chancleta ayer mucha gente me estaba preguntando precio es 15 soles 15 soles por bar 38 soles 28 soles por par por los dos por pareja ok necesito entrar al whatsapp si álvaro va a ayudar a ustedes álvaro y en 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 igual ellos a unidad todos nosotros los cuatro celulares está ocupado a ayudar a ustedes a hacer los pedidos y a responda a whatsapp listo el otro chancleta es este diseño color verde y color rosa los dos también es un bal el precio es 15 soles por unidades compra dos es 28 soles 28 soles este parte es así esa parte es así usted puede ver para ver más claro para chica 36 hasta 37 36 hasta 37 para chancleta chancleta 15 soles un bar pero si usted compra dos es 30 28 28 soles para comprar dos gracias amigo gracias amigo todo saludo a todos saludos 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 por favor compartir y comento listo ahorita entramos la venta de hoy entramos la venta de hoy ahorita el primero producto vamos a compartir es un cebillo antes ya compartí antes ya hice una presentación este cebillo es para chicas para chicas este es muy suave el precio es 9 soles 90 9 soles 90 en el grupo tenemos más este es para maquillaje usted en futuro si usted quiere comprar entra en el grupo de whatsapp nosotros aquí tenemos más fotos que nicole ella tiene más selfie precio 9 soles 90 9 soles 90 saludos a todos a todas chicas este producto tiene puede cerrar así oye ese no puede cerrar que raro 9 soles 90 así disculpa yo no sé ese necesito este es así así cierra así cierra este producto cebillo puede cerrar así para chicas precio 9 soles 90 9 soles 90 para chicas diseño muy moto muy moda usted puede poner en tu cartera no puede poner es muy fácil el pelo es muy suave pelo es muy suave precio 9 soles 90 9 soles 90 no lastima no lastima precio 9 soles 90 el segundo cuál es el segundo y tercero junto este es corto cortadora de cejas cortadora de cejas de cejas este es el producto precio igualito 9 soles 90 viene dos unidades para ordenar tus cejas usted puede ver el producto es así tiene uno protector tiene uno protector usted puede chica puede ordenar sus cejas este producto es así hay uno es color verde otro es color rosa dos precio dos en uno en un cajita el precio es 9 soles 90 9 soles 90 su ascensorio tiene 10 piezas es el cuchillo el como cuchillo no el precio es 8 soles 10 unidades 8 soles 10 unidades si usted quiere pedir también usted puede mandarme inbox y nicole y álvaro ellos van a responder a todos este ascensorio es precio es 8 soles y dos en uno el precio es 9 soles 90 9 soles 90 saludo en chino saludo en chino por favor amigos compartir y comento y me manda like gracias saludos a todos amigos todas chicas todos chicos de aquí ok siguiente yo voy a compartir un producto yo creo que toda gente necesita usar porque en perú principal no usa esto pero en china en asia mucha gente incluido chicos igual estamos usando esto este producto es para pegar en tu nariz este precio es 10 soles el dentro tiene 4 tickets para pegar se ve borroso se ve borroso que significa se ve borroso hay mal en internet disculpa no se ahorita el internet esta un poquito feo no se ve bien si aqui no tenemos un buen internet despues yo voy a cambiar a otra oficina y para compartir aquí usted todo puede ver el HD high quality para cuando yo vendo productos ok este producto usted puede entrar al grupo o entrar a mi perfil para ver la foto alta calidad este producto es para cualquier tipo de persona porque toda gente en esta zona tiene mucho aceite nosotros este producto es ustedes abrir ponen poquito agua y pegar en nariz 5 minutos saca y los eh aceites va a salir con esto tienes cosas de hello kitty yo creo que no yo no yo no vendo esto de hello kitty saludos para todas chicas chicos ayer hay un señor hay un cliente me estaba preguntando tenemos algún producto para chicos para la parte como se llama maquillaje o no este accesorios para chicos ahora yo recomiendo esto para mejor tus pies cuidar más para sus pies usted puede comprar esto este precio 4 tickets 10 soles 10 soles en mi perfil y el grupo de whatsapp nosotros tenemos el fotos con alta calidad usted se ve mejor siguiente que producto nosotros vamos a compartir ok igualito este producto igualito para la señorita este es una cortadora de cejas cortadora de cejas el dentro tiene su ascensorio también tiene una cortadora en la cortadora la presentación es así el precio igualito es 9 soles 90 9 soles 90 es que no se ve el producto todo se ve si nosotros vamos a no álvaro manda ese catálogo ahorita público y mi perfil pública y mi y mi perfil toda gente ahorita puede ver mi producto y arroba si alguien interesa y puede hacer pedido y lunes vamos a subir los productos a mercadolibre a mercadolibre el producto este precio 9 soles 90 9 soles 90 el siguiente el siguiente este es un kit un kit anisa que esta super no hola te hablo hola tu pagina cual estoy de belu hola hola meme jesús hola jesús esto es un kit un kit de tijeras y los pinzas y también aquí tiene una cuchilla 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 usted sabe qué cosa es esto yo creo que mucha gente no sabe esto para usted se ve más claro esto es para sacar las cuchillas aquí tiene para sacar las cuchillas no esto no es trabajar con tus pies esto se llama cucharita este es para sacar tu cerumen cerumen eso es para cerumen antes yo buscaba todo belu incluido en camara en barrio chino no hay está fallado tu wifi si tenemos que juntar para ver comprar si hoy día este catálogo nosotros vamos a publicar pensé era el mío esto esto es para cerumen para cerumen para acá esto en el kit hay cuatro piezas junto el precio 9 soles 90 9 soles 90 alba lo publica los votos ahorita este kit este kit tiene pinzas tiene tijeras de uñas tiene este como se llama este también para para tus uñas esto tiene una cucharita para cerumen este kit 9 soles 90 9 soles 90 tiene color rosa y color azul para chico o chica hay dos hola summer hola juan carlos siguiente el producto el compartimos es esto pinza pinza para chica para para sacar tus cejas precio igualito 9 soles 90 9 soles 90 tenemos cuantos colores un color solo un color color azul 9 soles 90 este es pinza de cejas pinza de cejas 9 soles 90 viene dos lleva dos lleva dos siguiente igualito es un kit un kit lleva seis piezas dentro tiene ligera ligera para cejas ligera para uñas igualito una cucharita para cerumen tiene tiene pinza y otro para uñas un kit 19 soles 90 19 soles precio por mayor por favor mandame en box alba lo va a responder chino aumenta tus mecas aumenta tu internet mejor la totalidad de internet para que se vea bien tu transmisión no ahorita estoy en mi departamento el internet si esta feo yo voy a mejorar pero yo no se como hago ahorita saludos a Sandra Mehdi gracias gracias su consejo esto es el producto un kit precio 19 soles 90 19 90 tenemos dos presentación color azul y color rosa hay dos el siguiente ahorita este internet de acá esta mejor o todavía igualito esta es una mascarilla mascarilla antes yo usaba pero hoy día yo también quiero usarlo pero mas tarde este precio es 7 soles 50 se dice este va mejor antes de tu duerme lo mejor usa uno 15 minutos y saca otro es 5 soles por unidad 5 soles por unidad tenemos 4 sabores el sabor de naranja otro el sabor de chocolate un sabor normal original y otro de nieve salud para el señor camión chino por mayor es mismo precio no por mayor tiene descuento 10% 10% de descuento hola jessi jessi se ve borroso que significa la mala la mala la mala la calidad esta feo cuando vienes a turgio yo creo que no se después de cuarentena voy a probar a Sandra quien Melissa te mando saludos Fabio se debe bien si yo se los productos yo todo nosotros vamos a tomar foto a mi perfil y vamos a compartir al grupo de whatsapp y usted no se preocupe cuando usted quiere pedir conecta con nosotros en todo lima tenemos este logístico podemos mandar a provincia igual ahorita eso siguiente tenemos otro igualito es una mascarilla este es como un gel este su presentación es así el interlo así este es un gel el precio es 19 19 soles 19 soles este puede usar mucho tiempo el sabor rico y último vamos a ver el último el último esto es un pegamento para uñas para chicas tenemos un diseño así por ejemplo tú quieres esto y tú solo puedes moverlo acá pero si tú quieres ver otro y levanta a ver ese es el uña negra si tú quieres ver esto igualito levanta así este precio es 5 soles 5 soles un pegamento para uñas no se ve bien nosotros mañana lunes voy a ir a este la tienda de san miguel y allá vamos a hacer mucho mejor calidad que aquí y hoy día también es para compartir nuestro producto y ojalá usted puede pedir a nosotros lunes nosotros vamos a hacer el delivery este ya es el último usted si quiere pedir producto ya puede mandarme inbox árbalo y miguel ahorita está trabajando está respondiendo a todos muchas gracias amigos usted tiene algún dudas quiere preguntar a fabio o usted quiere pedir algo también puede con tienes mascarilla negra muchas gracias pedir entonces claro minutos entra en la transmisión tenemos desde cinco sol adelante gracias por ver nuestra transmisión así chino cuando cuesta invio es gratis más que trescientos soles invia gratis para lima más que cientos trescientos soles la compra mandamos delivery libre para todo lima no importa el el que descrito usted vive trescientos soles es de amondo todo delivery gratis chino me gusta tu casaga gracias mi casaga es si mira negra fabio hay una mascarilla negro pero ese no es mascarilla negro hay uno mascarilla negro esto y esto usted me pregunta la mascarilla negro es esto es mascarilla negro el precio es treinta soles igual es un gel este es ciento veinte gramos ciento veinte gramos ciento veinte gramos ciento veinte gramos fabio tu catálogo no lo encuentro álvaro está en el grupo de whatsapp grupo de whatsapp tiene el catálogo tiene todos los fotos en mi perfil también tiene catálogo chino tienes novia no tengo no tengo Sandra no tengo novia hola fernando como esta usted todo bien si el viento física esta en plaza san miguel en plaza san miguel se ve borroso si disculpa por la calidad cuando es el precio este precio es treinta soles treinta soles compra dos veinticinco por unidad ciento veinte gramos ciento veinte gramos tienes novia mándale saludos a mi amiga Alice le gustan los chinos muchas gracias eso producto pero de verdad si usted usa mascarilla negro ese yo yo no aconsejo porque este daña mucho a tu pie hace daño esto daña mucho a tus pies no es como esto este mascarilla todos los días puedo usar pero esto lo máximo una vez por semana o dos veces por semana yo no aconsejo este hace mucho este malo calar tu piel en futuro si siempre usa esto tu porno para mucho mas grande y por eso yo no aconsejo usar esto normalmente yo aconsejo compra una crema para limpiar tus caras y después usa mas esto de verdad este es mejor este tipo es mejor jaja hay chino ya puso cosas de kitty pero no tenemos no tenemos kitty no tenemos kitty no tenemos holo kitty chicos hola jorge hola jorge hola jenis hola mar pero ya termine el como se llama presentacion de productos ahorita ya terminamos hoy ojo y nosotros estamos preparando preparando algunos productos para este día de padre para el día de padre la próxima semana vamos a compartir mas productos para papá y usted por favor es mmm puede como se llama conseguir mi face y nosotros tienes 6 mas viajes labiales esto si tenemos si tenemos si tenemos dile cosas de kitty me hace caso te manda saludos hola sandra miguel precio que es que precio dijo por dile el precio este precio 7 soles 50 este precio es 7 soles 50 saludo a claudia naomi saludo a claudia naomi ok este precio es 7 soles 50 y tenemos otro tipo también pasan en los 3 mascarillas otros 5 soles por unidad 5 soles se ve bien otro el sabor es diferente lo único es el sabor es diferente este sabor es naranja me gusta cada loco el catálogo álvaro por favor manda el catálogo álvaro está mandando a ustedes esta es la lista de hoy esta es la lista de hoy usted tiene la conducta todos los productos ya terminamos en esta presentación usted si interesa de los productos usted puede mandarme por inbox y también puede entrar a mi perfil también es como puede seguir mi facebook modela modero 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 asi ya siempre modero hay un segundo de grupo nosotros también vamos a tener tercero grupo y por eso usted no se preocupe todo el producto usted en futuro nosotros vamos a buscar más este cliente servicio para atender todos los clientes chino de que mascarillas usas yo que mascarilla uso yo uso no allá lleva mío el cajón el último cajón tiene mi mascarilla yo voy a decir usted que mascarilla yo uso ok yo voy a decir usted que mascarilla yo uso yo vendo labiales yo también vendo esto es yo estoy gustando pero este yo no vendo yo uso esto usted puede hacer una capa este captura este de verdad puedes decir para decir mi mascarilla estoy vendiendo no es no está no es bueno es bueno pero yo lo que pasa es yo uso mío yo uso esto porque como se llama mi piel es un mixto tiene mucho aceite por eso yo siempre con esto trabajo su presentación también es bonito pero aquí no hay no hay en futuro posible quiero ser un representante cumplan hasta tienda de chino ya está lleno grupo castillo usted y manda un inbox a castillo para ayudarle a entrar para ayudarle a entrar amigos hoy día esa presentación ya hasta aquí casi terminamos y lunes mañana y nosotros los reunimos en a las 11 a las 11 ok pero ahorita yo voy a limpiar mi cara y yo voy a usar una mascarilla para compartir usted piensa usted quiere yo usarlo una mascarilla para compartir hola y claro tenemos que aprovechar si desea me pueden mandar inbox ok nicole está nicole está aquí álvaro también está aquí usted si tiene el pregunta puede preguntar a los dos y ahorita yo voy a limpiar mi cara y yo voy a usar una mascarilla para compartir mañana muestras mochila por favor porque no hay problema nosotros usamos 10 minutos para mostrar este la mochila y después de aquí entendemos productos de maquillaje ok ahorita yo voy a lavar mi mano y lavar mi cara yo voy a usar una mascarilla espérame un rato por favor usted todavía no sale a porque yo voy a limpiar y ya tiene uno para limpiar la cara ok amigos este es un vídeo para compartir que los productos para decirle usted a para para saber los productos si es bueno o no es bueno se ve bien se ve claro o no bueno se ve bueno o no mañana muestramos hola vendes por mayor solo unidad ahorita nosotros vendemos por la unidad pero yo también quiero buscar a con amigas o amigos interesa trabajar juntos nosotros alguien quiere cobrar conmigo quiere también vende maquillaje usted puede mandarme inbox nosotros tenemos un grupo para todos es con llamar los representantes de ventas usted puede venir aquí y nosotros podemos hacer un transmisión juntos ok hoy día yo quiero compartir con ustedes con estos productos con esta mascarilla esta mascarilla es el precio es de 5 soles este precio es 5 soles es viene de colea este mascarilla es de colea no si es de colea pero por donde fábrica por jabón el fabricante es jabón ok amigos ahorita yo voy a probar a probar este mascarilla por favor ayúdame entender acá saca esto todo por favor ok yo quiero compartir este mascarilla es de sabor es color es naranja a mí me gusta el sabor de naranja abrimos este mascarilla este precio es 5 soles usted también puede hacer la compra si quiere usted puede pedir a álvaro o a mi gol el centro es así el centro es así y abrimos este es una tela el centro es una tela centro son este líquido en china nosotros veamos este tema un líquido de alimento para piel ahorita yo voy a usar este tema un líquido de alimento para piel este tema es así este tema es así chicos igualito puede usar este tema es así chicos igualito puede usar porque mejor pie es más guapo el dentro es así vamos a ver vamos a ver vamos a ver es así esta mascarilla aquí es doble lado, esta es para bajar tu bolsa de ojo esta llena toda mi cara, para toda la cara puede entrar este es muy suave, el sabor es muy suave, el dentro de este agua es, puede ver nosotros usamos este 15 minutos, ya es suficiente ¿Nigol? ¿Quieres usarlo? ¿Alvaro? ¿Nigol? Yo hago uno, hay un sabor, lo usé, lo que elige tu quieres, usa si, para compartir, para toda la gente sabe, nosotros las mascarillas, si, usa cómodo si, no, vendes orejadas la pobreza por inbox, hago pedido, si, inbox normalmente nosotros hace transferencia, nosotros, la tienda está en Plaza San Miguel está en Plaza San Miguel cuando usted quiere hacer todo el pedido, tenemos una cuenta corriente para todos esta es la empresa, se llama Mi Tien Usted puede entrar a mi perfil, o frecuente a Álvaro el link de WhatsApp al dentro tiene todo este foto de la calidad alta, porque ahorita mi entreno está muy bueno me interesa me interesa me interesa me interesa tienda una de las dos uno está en la Victoria, otro está en Lince no, uno está en Lince, con Victoria en este, ¿cómo se llama? Maitekabak Mitekabak 4-7 Y tenemos otra tienda Está en este En plaza San Miguel En plaza San Miguel Si usted tiene No, mi cara ahorita se ve horrible Porque tiene una mascarilla Pecando Uselo todos los chicos Si usted quiere tener un mejor pie Si usted aquí Siempre está muy alto Y usted puede usar esto Y hacer masajitas Yo tengo una maquina Para hacer masaje Para esta cara Para la cara Usted debe usar Yo siento muy raro Los asiáticos cuidan bastante sus pies Pero en Perú No tienen mucho ¿Eso mascarilla es para una celda profesional o para varios? Esta mascarilla puede para todo tipo de persona No importa si es mujer o es hombre Porque esta es para mejor tus pies Normalmente porque tenemos los puntos Porque tenemos los grandes Como grandes bonos Ese es porque nosotros falta agua El pie falta alimento Y aquí en Perú El sol es muy fuerte Hace daño mucho al pie Y por eso nosotros debemos poner una mascarilla Para mejor tus pies Yo normalmente es cada semana Hago una vez o dos veces Cuando yo tengo tiempo Pero muy bien Yo cuando empiezo a hacer ese trabajo Yo solo hago en ese momento Cuando yo compartir Usted tiene alguna pregunta Puede comentar en la pantalla Yo puedo responder ahorita Y este lunes Nosotros vamos a preparar una lista Para los regalos Para sus papás Porque la próxima semana O dos semanas más Y va a estar el día de patria El día de patria Nosotros ya preparamos los regalos Para usted hace la cumpla Y regala a sus padres Tenemos este ¿Cómo se llama? Mañana nosotros vamos a publicar Este Catálogo a todos ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntarme? ¿Tiene? Sí A ver O sea Hoy día ¿Por qué ya no mueve Esta pantalla? No entiendo por qué Ya no mueve Es 4G Está en 4G Yo creo que no hay problema Pero este La calidad de Pantalla Se ve feo Hoy día El internet Está muy feo Le he pedido Otra vez Sí Ya vi Está feo Gracias Por inbox ¿Pede cierto? Sí Escribir a inbox Pendes Pikachu Sí El Pikachu Yo voy a hacer Una apresionación En la próxima semana Usted no se preocupe Todo el producto De la tienda Yo voy a Preparar Para todos El Pikachu Yo recuerdo Es 15 soles O Tantos soles Este está barato Este Pikachu Hay bastante diseño Tenemos Hola Soy Nicole Ok Nicole le está respondiendo ¿Chino vende Este Pincha de Pikachu? Sí Usted Usted cuide Delivery 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 No es gratis Pero Si muy lejos Dentro de 10 kilómetros De Lima San Miguel Yo puedo manejar gratis Le digo Si usted Alguien vive en San Miguel Todo el pedido Yo puedo hacer gratis Pero solo en San Miguel En San Miguel Porque Yo trabajo en San Miguel San Miguel Yo puedo mandar Delivery gratis ¿Qué? Sorry Just going to be What if it is También pueden mandar Inbox A Niki A Nicole Nicole Y Álvaro Ahorita Están publicando Los productos A este Al Grupo De Whatsapp Y también Muchas gracias Amigos Por Kilo Por Kilómetro Por Kilómetro Muy rico Fabio Juego Mobile Engines Si Julio El Pago Por Contra Intriga Si Está bien No hay problema Nuestro Tenemos El motorista Hace Intriga Tienes Shampoo Para Crecimiento De cabello No tenemos No No vendemos Esto Esto Yo creo Que necesita Pedir Permiso De Technique Me gusta Mi casa Gracias En futuro Posible Yo voy Nosotros Vamos a Prender Ropa Pero Ahorita No tengo Dirección Esa Para Mejor Vivo En Vía Vía Salmador Vía María De Tilunfo No sé Qué No sé Dónde Está Hola Isa Puedo Trabajar Conmigo Sí Si usted Quiere Trabajar Conmigo Este No hay Problema Puedo Utilizar Yo Chino Qué ¿Qué es esto? La mascarilla Se Tire Como Espuma ¿Qué significa? Sí Él es Tan lindo Gracias Hola Chino Hola José ¿Qué más Pender? Hoy día En presentación Nosotros Ya Compartimos Nosotros Todos los Días La lista Es Diferente ¿Qué cosa Más Pender? Nosotros Todos los Días Vamos A Cambiar La lista De Venta Y Usted No Se Preocupe A A A A Hoy En La noche Voy A Mandar Una Una Este Una Lista Es Una Semana ¿Qué Producto En ¿Qué Tiempo Voy A Vender? Yo Con Mi Asistente Nosotros Vamos A Hacer Una Esto Y En Futuro Cuando Necesita Las Cosas Usted En Este Tiempo Entra A Mi Página Usted Ahorita Puede Seguirme Usted Puede Seguirme Y Cuanto Necesita Y Usted Puede Ver Porque Nosotros Ofrecemos El Producto Todo El Precio Es Muy Parato Olis Ya Álvaro Hay gente Que está pidiendo Ayúdale a Entrar El Grupo Si Usted Si Quiere Entrar A Mi Tienda Hace La Cita Con Álvaro O Nicole Hace La Cita Con Álvaro O Nicole No Hay Problema Yo Bienvenido Todos Mis Clientes Cariñosos Va Venir A Visitarme Yo Vivo Muy Lejos Al Otro Lado El Sur Y Usted Está En Este Dirección Exacto De Mi Diga Mi Negocio Si El Por Mayor Tiene Un Desconto De 10% De 10% Por El Desconto Si Se Verdad Han Puesto Subites En El Grupo Si Se Han Metido Personas Al Grupo Y Están Haciendo Pero Ya Lo Arreglay Al Ya Lo Se El El Grupo En O Se Personas Con Tod Ten En Imágenes Que Son A Perfear ¿No? Disculpa Yo No Sé Yo No Sé Por Que Siempre Intra Con Gente Así Pero No Se Preocupe Si Usted No Quiere Entrar Al Grupo Nos Vamos A Poner En Futuro El Grupo Ahorita Todo Es Silencio Todo Es Mata Inbox Habla Privada A Álvaro Ok El Internet Está Feísimo Ahorita Mejor Lunes Nos Reunimos Otra Vez Ok El Más Productos A Usted Ahorita Usted Se Puede Ver Muy Bien Lunes Nosotros Encontramos Otra Vez Amigos Chao Muchas Gracias Más Ben Más Más ¡Gracias!